No se supiera, tan dentro de mi alma, Concerco aquel cariño, que tuve para ti, Quien sabe se supiera, si nunca me lo olvida, Volviendo a tu pasar, y a tu corazón. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, Nadie quiere consolarme, presiona. Desde el día que le fuiste, yo siento angustia sin el pecho, Y te percanta que has hecho, de mi pobre corazón. Y te percanta que has hecho, de mi pobre corazón. No se supiera, tan dentro de mi alma, Observa aquel cariño, que tuve para ti, Quien sabe se supiera, si nunca me ha olvidado, Volviendo a tu pasar, y a tu corazón. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, Nadie quiere consolarme, mi aflicción. Desde el día que le fuiste, yo siento angustia sin el pecho, Y te percanta que has hecho, de mi pobre corazón. ¡Está la vista, baby!